Y por eso, gracias por acompañarnos, estamos junto a Javi Larrusia, Javier Acevedo, está también junto a nosotros Claudia Sala, como cada noche, y por supuesto, Felipe Vidavi. ¡Bravo! A los hinchas punteros del campeonato. Y también tenemos, como siempre, el disco presente, Chiringuito. Y vamos con Chiringuito, porque la Javier ha dicho, ¡Oye, tenés el Sour de siempre, sí tengo el Chiringuito, le dije! Y a esta hora vamos a hacer un saludo con el nuevo Sour congelado de Pisco Republicano. ¡Chiringuito Sour! ¿Usted cree que está congelado? ¡No! Porque ya lo puede encontrar en los coolers de Sour congelado. Y ahí está el pollo preparando, ¿ah? Hecho 100% con Republicano Moscatel, envasado a mano, con jugo natural de limón, sutil y pica. Y además, dentro de la botella viene una rodaja de limón. Oye, mitad hielo, mitad Chiringuito está bueno. ¡Tal cual! ¡Qué fácil! Solo tiene que licuar mitad hielo, mitad Chiringuito, como dice la Claudia. ¡Y listo! ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer con Chiringuito Sour. ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué rico! Tengo tema y espero que... ¡Lo hablen! ¡No! Porque a veces para algunos puede ser un tema sensible, para otros puede ser un tema que sienten que no lo quieren conversar. Pero en líneas generales yo creo que tiene que ver con las experiencias debidas, ¿no? Hay un planteamiento que dicen que a ti te gusta, tú eres bilingüe también. Yo también, hablo español y me recuerda. ¡Living apart together! ¿Qué lat sería la traducción? ¿Qué dijo? ¡Living apart together! Ah, living apart together, en el fondo vivir juntos pero no revueltos. Exactamente, eso, mantener una relación pero separado de la tendencia en estos días, fíjense, porque esto permite a las parejas, en el fondo, mantener una relación sana, estable, porque no la agobian, no la estresan. La convivencia a veces hace que la gente finalmente termine diciendo, ¿sabes qué más? Andate un rato. Las gamas separadas ahora están de moda no para la gente que está en crisis ni para la gente adulta mayor, como que hay gente que tiene piezas separadas incluso con el marido. Eso es que... Incluso con mi amigas. Es que eso es lo que quería preguntar. Eso es muy tendencia de personas que llevan mucho tiempo casados, pero pareciera que eso también dice relación con personas que comienzan una relación de pareja. Sí, si yo me fuera a vivir con alguien, yo pediría mi pieza sola con mi cama sola, no camas separadas. Yo no soy la más moderna del mundo, pero en ese sentido yo me he dado cuenta que sobre todo si tenía hijo y hijo común, que se yo, perrito, que se sube la cama, que no sé qué, y además te lo digo porque una amiga mía lo hizo desde el día en que se casó. Tienen muchas mejores relaciones entre ellos. Es lo que apunta porque buscan el ejemplo a través de experiencias de otros para saber si esto camina o no camina y muestran personas, claro, de alto perfil como hollywoodenses, ¿no? Pero que lo hacen también por un tema de horario. Fíjate, claro, porque si la otra persona trabaja en una cosa que te distinta a la tuya y llegan, o sea, a las dos de la mañana porque ese es su horario y por ende despiertan la persona que se acosta temprano porque se tiene que levantar temprano, puede dificultar la relación de pareja y al final lo que es algo doméstico se termina convirtiendo en un tema de convivencia, ¿cachai? Porque la cama es para dormir. Los otros aditivos, ¿o no? O sea, es que bueno. Lo primero, la cama es para dormir, ¿o no? Hay gente que me gusta hacer la madre en la cama, pero está muy rara. No, no, está bien, pero la primera razón por la cual tú tienes una cama, se entiende, es para dormir. Entonces, cuando tú no descansas, no tienes un buen descanso, producto de la otra persona que como es el pollo llega tarde, o ronca, o es bueno para el cual es caso. Y además que igual puedes regalonear o de repente, ya, durbamos la misma pieza, pero que no sea la tónica, que tú tengas ilusión. ¿Qué pasa? Creo, y voy a teorizar al respecto, porque cuando antes lo normal era que seguía con los papás, hasta que te comprometías en matrimonio, en odiazgo, y salían de la casa los padres y seguían ahí juntos. Correcto. Entonces, nunca tuviste la experiencia de vivir en solitario, de ser soltero o vivir solo. Y por ende, esa persona va adjudicándose ciertas mañas o ciertas comodidades que después no las quiere perder. Entonces, te pones más mañoso y decís, claro. A esa soledad que es rica, igual, y que uno tiene su espacio. Entonces, pasa que a veces uno se puede sentir invadida por esa otra persona. Pero igual querías estar en pareja. Y querías estar en pareja, pero, a ver, que también es un lujo mantener las cuestiones separadas, porque hay muchas parejas que se terminan yendo a ir juntos porque entre los dos pagar un arriendo, claro, por un tema económico. Pero, si se puede mantener las casas separadas, ideal, que cada uno tenga su espacio, que de repente puedes pasar el fin de semana igual juntos en la casa de uno de los dos. Pero, en una de esas, el lunes te querías ir y acostarte con tus cinco perritos, con tus cinco gatos de lo mismo y no estar con la otra persona. El baño. El baño, que alguien te espera todavía mojar o tiene otro hábito. ¿A qué vayas a pelear por eso? Si peleas por 800.000 cosas peleadas. ¿Y el padre lleno de pelo? Pero, Javi, tú eres soltera, tenías cairo, pero has vivido sola casi toda tu vida. Yo, que te conozco, siempre he tenido como departamento de convivido, pero, en general, tú soy la, como quien dice, la ciudad capital, digamos, la que mandan en términos de poner la casa. Si van a salir de viaje a relajarse, ¿por qué ir a un hotel que no será tan relajante? Mejor en Airbnb. Y disfruten tranquilamente. Me he dado cuenta que la mayoría de los roces que uno tiene, son en la propia cama. ¿Por la cama misma? Sí. ¿Es metafórico? Lo que pasa es que, tú llegas del trabajo o tú estuviste todo el día acostado. Ya. Ya, hay doble pelea ahí. Ya cuando se hace rutina, es como, oye, ¿y estuviste todo el día aquí? Sí, yo tengo otro horario, y no sé qué. Y tú estuviste todo el día trabajando y llegás directo al computador y ni siquiera me mirás, ni siquiera me dijiste hola. Y la comida está lista, no sé qué. No, no, no. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos algo, después te trae un peo, olvídate. Todo se fue a la chula. O el desorden. Vaya al baño, querí, está y que te va y está ocupado. O, ¿sabes qué? Son tantos conflictos, tantos, que en verdad, si eso, puedes evitarse porque el otro está en la cabeza al lado y de repente como... Va y de visita. Hola, mira lo que te traje. Oye, veamos una película. Oye, no sé qué. O llegáis de la pega, chato, y te vayas a tu pieza porque de mí un día... No sé qué. Y cuando se te pasa, falla la otra pieza. Sí, yo también creo que te puede evitar conflictos. Yo creo que lo que tú apuntas es lo que llaman compartir calidad de tiempo juntos. No obligatoriamente. Tiempo de calidad. Claro. Dígiste calidad de tiempo. Tiempo de calidad, en el fondo. Eso. Pero se supone que cuando uno se va a vivir con alguien es porque se supone que tú quieres estar con esa persona en el lugar más... No, no, yo estoy teorizando. En el lugar más íntimo. Pero no potopalcón. Que es la cama, pero no porque vaya a tirar solo en la cama, sino que porque ahí es donde tú vas a descansar. Donde de alguna manera pasa gran parte de tu día. Pero a ustedes les gusta dormir cucharitas. ¿Quieres dormir? A mí me gusta tener mi espacio. El problema es cuando ya, ok, tú vas avanzando en la relación y cambias las costumbres y los horarios se entienden. El tema es que hoy día nos vamos a ir juntos, pero cada uno en su pieza o cada uno en su cama. Y eso, por lo menos para mi generación, suena raro. Por eso, porque la generación nuestra era de menos recursos a más, o porque te decía yo recién egresado, decidí casarte y te iba a vivir... Ya era la raja porque no iba a ir con tu papá, iba a vivir con tu pareja y empecé a hacer familia y era otro proyecto. Obvio. Si no para estar acompañado de alguien que tú quieres. Y si la otra persona tiene, como decir, tu gusto y preferencia distintas, no sé, le gustará jugar videojuegos y a otro puede que le cargue, va a ser un motivo de conflicto y de separación y pelea. Por lo tanto, para evitar el conflicto y la separación y la pelea, es mejor que cada uno en su rincón. Porque hay gente que ocupa la cama como oficina, como salida para hacer un juego, como una pieza privada para hablar por teléfono con los amigos, o sea, para tomar desayuno o comer. Y hay otra gente que piensa en la cama para dormir y para tirar, punto. Sí, yo es para todo. Yo también. Yo puedo vivir en mi cama. Las mujeres lo ocupan para todo. Como en esos programas gringos. A todo. ¿Sí? A todo. Hago todo el día en mi cama. Todo. Si pudiera hacer ejercicio, rime un poco y pongo. Almuerzo, voy, me hago almuerzo, me lo llevo a la cama. Pero no tenís comedor. Le dan hasta los platos. Sí, pero hasta que me voy a sentar ahí sola mirando el tele, para eso veo tele. ¿Ya viste? A eso voy a ir. Es la peña de tiempo. Sí. Pero cuando hay conciencia de aquello, es cuando las parejas voluntariamente deciden, oye, es mejor para ambos. Más allá si tenís, va a depender de los recursos económicos, por supuesto. Porque mucha gente no le queda a otra. Sí. Y en espacios reducidos tenís que meter y compartir el baño con 10. Tal cual. Estamos hablando de una realidad más bien... Acomodada. No, y también tiene que ver con una realidad que tú decís, me interesa mal la relación. Por lo tanto, último, voy a hacer un esfuerzo, voy a vivir con menos, voy a hacer mayores sacrificios, pero para que la relación funcione, mantengamos cada uno juntos, pero no revuelve. Y si uno de los dos no quiere eso, ¿qué pasa? Si uno de los dos quiere estar con la persona durmiendo, porque yo me fui a vivir con ella. Que hace sí que es los fines de semana, y eso ya con eso es suficiente. Cuando el que no cede a tener el espacio del otro, por ejemplo, en mi caso, yo soy la que quiere cama y pieza separada, con mis perros, con mi comida encima, con mis series, que no ronquís, que no... nada, que no me toquís. Ay, chúcale, es que te entiendo el canso. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Me amo, ¿no? Me amo, me amo, me amo, y como que... Y la uña es larga. Uy, y el viejo y querido, el viejo y querido, el viejo y querido, el viejo y querido Rolón ya no... ¿El qué? El Rolón. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Rolón? Cuando ella le busca... ¿La puntea? Solamente la puntea. ¿Qué es el Rolón? Es que espérate, también Rolón. Se va, Rolón, antes le decían Rolón. El Rolón. El Rolón. Pero te vaya la pieza del otro a hacer un Rolón, un Rolón. O aceptas que llegue el periódico de un Rolón y se vaya. Porque más que de repente... Oye, te puedo venir a hacer un Rolón. Quiere dormir hasta tarde y él se despertó con la cuestión activada y de repente me carga eso. No. ¿Tú te refieres con la cuestión activada, el teléfono o el computador? ¿Con el vibrador? La herramienta. Es el único momento del día en que es como... Además se creen los choros porque despertaron. Claro, sí, como... Y es una elección tramposa esa. Mira, como me tienes. Ay, si siempre han despertado así. Se despierta primero, es más. Desde los 13 años te despertas y así, media cuestión. ¿Se despierta el test que uno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no dejé un test cerrado. Es que me moví muy rápido. Ahora, ¿cuál serían los costos de esta relación que parece idéntica? Es caro. Es caro. Aparte de lo económico. Tenís que tener una pieza en la pieza. No, pero tenís que coordinarte. Tenís que casi invitarte. O sea, venía el viernes entonces a las 6 y te hay que quedar hasta el domingo a las 8. Entonces, nunca quería llegar el sábado a la mañana. Ah, entonces, cachai, tenís que planificar los encuentros. Porque cuando vos vivís juntos, uno tenés que mandarte invitación. Te encontráis todo el tiempo. ¿Qué es más? ¿Qué es lo que parece tan atractivo? Puede ser lo que resulta contraproducente. Pero, por lo tanto, tú mismo estás ahí contestando la pregunta y nos contradecimos. Porque esa es la gracia. Porque uno está seteado a que sea siempre. Y en una de esas siempre no quería estar siempre. Entonces, por lo tanto, es mejor organizarse. Lo que pasa es que uno está seteado de otra manera. Es verdad. ¿Cachai? Y tal vez mejor. Sabes que del viernes de 7 de la tarde hasta el sábado a las 3 de la tarde. En una de esas es mucho mejor que estar obligado. Sí. Y si tú estás con una galla más joven, por ejemplo, como si estuvieras conmigo, por ejemplo. Tú estás poniendo un ejemplo al azar. Sí, un ejemplo al azar. Tú sabes que si yo estoy más libre, más tranquila y como que me preguntas si puedes venir o no, yo voy a estar feliz y tú también vas a estar feliz porque una mujer feliz es una pareja feliz. Ya, pero también tenés que soportarse estos cuestionamientos por Javi. Sí, sí, sí. No sé, alguien te va a ver el jueves. Oye, ¿y el este no está? No, no, no. Con él, tenemos horario. Qué rara tu relación. Porque uno, si quieres estar con alguien, comparte todo. Bien, es verdad. Pero es que ahí no decís tenemos horario. Es que vivimos separados. No es como parcelados. Y te pueden tildar de casquibana. Ahora, igual el tema, porque no todo el mundo está de acuerdo y a mí me ha pasado con parejas que se quieren ir a vivir a mi casa y yo no quiero porque es mi espacio y al final en algunos casos es como ya o nos vamos juntos o chao nomás. Es complicado. Hasta la decoración, por ejemplo, él te dijo vamos a sacar esta alfombra, es el que no me gusta. Pero ¿sabes qué? Igual cuando tú con mi pato me pasó con una pareja que quería ir conmigo y que yo no quería que se fuera a mi casa y que al final él se fue a ir solo. Él era más chico que yo, ¿se acuerdan? Entonces se fue a ir solo. Y ahí que hubo un periodo en que como que salimos de nuevo, era muy rico. Vivíamos cerca, pero él tenía su departamento y de repente yo me iba el fin de semana y hacíamos aceito y de repente en la semana él iba a comer en mi casa y se quedaba a dormir. Pero yo tenía mi espacio y si quería no levantarme ese día y quedarme acostado viendo serio, no le tengo que ver la cara a nadie, no me tengo que levantar a hacer el almuerzo a nadie. Eso es lo que buscamos, ¿cachai? Sí, pero también te perdí esa posibilidad del regaloneo sorplacido, que realmente como se produce la convivencia, que aparece con el desayuno, algún detallito, alguna cosa. O realmente justo tenés ganas de conversar con alguien y como no te toca porque está reglamentado, está con horario. Pero sí, no es oleado y sacramentado, pues si tú le puedes decir, oye, juntémonos. Es flexible, es flexible. Si, mira, uno se pierde de ciertas cosas que te gustaría, también hay que todo sea perfecto. Si te gustaría que tienes huevón ahí, mandarlo a él, a sufrir las consecuencias. Ah, eso tiene tus perritos. Ah, viste, entonces los perros pasaron. Yo voy a llegar con la bandeja al desayuno con una rosa a travesar. Pero si al final le haces un poco. Es verdad, ¿qué decís, Felipe? Pero es que igual se puede hacer. Llegar con el desayuno de la bandeja y con la rosa aquí a travesar. Yo de repente llego a la casa y lo único que quiero es hacer un asado. Hola, hagamos un asado, ¿cuándo? Ahora. El 8 llega, el embutido llega a todo. Y eso es lo mejor. Pero lo más rico de todo es que llega corriendo. Ah, no. Porque entre asado, entre estar contigo, tomar un bello. Y postre. Sí, y además, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, además, de que ellos cuando te echan de menos, va a ver por ti. Y yo siempre era antes el perro faldero que estaba detrás del hombre. Y como que, ay, ya, veámonos, veámonos todo el rato. Y no querían verme nunca porque estaban acostumbradas que yo ahí. Y ahora al revés. Bueno, tú estás diciendo algo que es parte de lo favorable que tiene esta forma de relacionarse. Que sería como mantener mayor pasión. Porque, claro, te echáis de menos. Entonces, oye, voy a venir, no, mira, quizás llegue un poco más tarde. Entonces, genera esta ansiedad que genera ganas o no sé. Como que no está ahí asegurado porque hay gente que cree que porque viven juntos como que ya está. Claro que la otra cuestión no tiene gracia, porque, entre comillas, o sea, tiene gracia y tiene ventaja. Pero hablamos de no echarse de menos. Claro. Porque siempre está presente. Exacto. Entonces, se produce eso que puede, y va a depender de cada uno. Te insisto, en la etapa de la vida en que estés viviendo, de cómo te conociste, de cómo resolviste esto. Si ya era una persona independiente económicamente, otra persona también. Si viene de una familia que se rompió y otro está reconstruyendo. Tú me lo ofrecí ahí hace, cuando yo tenía 28, o sea, olvídate. Yo quería estar todo el día pegada en la misma cama, compartir todo, casi que ni salir, el baño. Y el otro me decía, oye, pero te imagináis una pieza con un baño cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué quería hacer caca lejos mío? ¿Por qué? Exacto. Es que, ¿sabes qué? Como que uno era más, o a mí me pasa, que yo siento que yo era más romanticona. No me amas. ¿Sabes? Y como que me ilusionaban cosas, lo mismo el matrimonio y todo. Y ahora me anlata esas cosas y soy más práctica y me gusta mi tiempo. ¿Quién fue ese desgraciado? No me siento mal estando sola. Necesito espacio con alguien para echarle de menos, porque si no me empieza a molestar hasta como respirar. Pero además las sorpresas te pueden cargar, porque probablemente dicen, oh, y le preparan una sorpresa, voy a preparar coliflor. Y le preparas una ollita de coliflor y todo. Y en tu departamento o en tu casa. Y el olor. Y ese olor, te tengo una sorpresa, te voy a dar una ensalada súper rica de ensalada de coliflor. Y te dejas la casa a pasar coliflor y vos decís, ¿quién te lo pidió? ¿Por qué en mi casa? No, es que amigo, a mí ya... Entonces, ahí está ahí una cosa menor que parece menor, pero que no es más que un reflejo que la convivencia requiere de conocer bien al otro. Sí, mucha comunicación. Porque si te mueve la decoración... Te cambié la pintura del corredor, ahora es negro, qué linda. Mucho respetar al otro, mucho respetar los deseos del otro. Y que la casa no sella. Y cómo anda anímicamente también, porque a veces despertáis con la hueá. ¿No te crees? A veces. No, pero le digo a vos, pues, también. ¿Yo? De repente le andan con la cuestión, ¿no? Si a uno que nos dijiste no habíamos cachado esa parte. Hoy los lunes ustedes son especiales. ¿Los lunes, ah? No, yo también. ¿Por qué? ¿Los domingos? ¿En serio? ¿Los hombres son especiales los lunes? Yo encuentro, y cuando anda la luna, y tienen como así, como te juro que es tan raro. ¿Sí? ¿En serio? ¿Es tan raro? Déjame decirlo. Bueno. Quiero hablarles de LUN. Un gran medio de comunicación que todos conocemos. Les cuento que todos los lunes, LUN publica la revista Mercado Mayorista, que lleva 20 años en el mercado nacional. Es revista dirigida de distribuidores, mayoristas y almaceneros en general. Estamos viendo la edición de esta semana, que viene con varios temas y reportajes de interés. Por ejemplo, esta semana uno de los temas habla sobre un programa para capacitarse sin pagar ni un peso. Recuerda entonces, todos los lunes junto a LUN o el LUN.com. Muy bien, ahí está. Nos vamos al corte, seguimos hablando. Te saludo por eso. Si eres cliente de televisión, BTR, tienes el poder porque tienes incluido Prime Video sin costo adicional para que disfrute el estreno de la nueva temporada del Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder. Contrata el doble pack premium de BTR por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses y no te pierdas este increíble estreno. BTR, nunca dejes de descubrir. Muy bien, BTR. Oye. Está buscando la manera en que las parejas de hoy día se la arreglan para tener una mejor convivencia en términos de si vivir juntos, pero no revueltos. Que finalmente también determina que la convivencia se hace complicada porque parece que se entrometen mucho o los mismos viejos dicen, oye, yo me enchufí el cabrón chico cada rato. Entonces también puede ir mermando por el bien de esa relación de pareja, pero la relación con tu papá o con tu suegro. Después tenéis la otra, pareja de amigos que viven en pareja. Me refiero... Dos y dos. Sí. Dos y dos. Mi hermano, donde tú vivías en una casa con muchos amigos y al final se iban formando pololo y pasó con mi cuñada, que en ese minuto era la polola, yo le decía, ¿cómo vaya a aguantar vivir en esa pieza en el segundo piso donde abajo es carrete todo el día, como que no sé cuántos amigos más con su respectiva... ¿Se lo vivieron buena vida? Sí, pero ahora ya viven solos y tienen cabrón chicos y qué sé yo. Bueno, a probar la relación. Pero ella me dijo, o sea, no, si esto fue un rato, estuvo un par de meses con esto y después se fueron a ir los dos solos. ¿Por qué no? Pues si en algún minuto, si ya vaya a vivir con la persona, estar en la casa con todo el lote de amigos es difícil. Pero es matrimonio, ¿o pareja? Tú puedes buscar ahí el acuerdo de la pieza o el baño, lo que hablábamos delante, pero con tu pareja. Claro. Pero con personas ajenas. Es perú, súper perú. Esas personas te van a decir, si te gusta, bueno, si no... No, y de repente no son dos parejas, sino que... Es una pareja y que tiene o un amigo o una amiga que se suma a vivir en el grupo. Y también es complicado por las tentaciones o por la convivencia. Es decir, oye, dejó la puerta abierta, ya es otra persona. Entonces, son formas que uno cree que son armónicas. Pero va a depender de la voluntad, de los interesados, de los involucrados. Porque me dicen, oye, dejó el agua corriendo y el agua está la pago yo. Entonces empecé a poner... Pues en la cuenta salió 140 y yo no me he duchado este mes. Así yo sería, ¿cachario, no? Te creo. Claro, es un buen ejemplo. A uno a la que no se baña tanto, le pasa. Porque además, eso puede sembrar que finalmente la pareja termine de convirtirse en una especie de trío para la mente. Sí. O además, las parejas van a trabajar y las otras trabajan desde la casita y pasan todo el día. Empezamos con la hueá. Transitivo te sale más caro al final. Porque perdiste todo. Porque perdiste todo. Y pasa, pero sí pasa. Y pasa, pero sí pasa. Pasa heavy. Yo duermo en el living, yo duermo en el sillón. El sofá cama también me salvo. Pero después te empecé a poner, y no a burguesarse, ¿no? No, pero te ponen más mañoso. Es decir, entre los años te empecé a pedir ciertas comodidades o ciertas condiciones que antes... Y empecé a ir a trabajar, por ejemplo, y empiezas a cumplir horarios. También. Antes no cumplía el horario. Entonces ya tu rutina de vida cambia. Entonces tú querés dormir, ¿por qué? Es una hueá muy básica. Y el ruido que la hueá... Entonces todo eso finalmente te termina destruyendo la relación actualmente. Hay parejas que cuando están mal o están en proceso de separación, cuando esa persona se vaya de la casa, muchas veces se elimina parte de esa tensión que tenían por estar conmigo. Y se empiezan a llevar mejor incluso, como que la cosa me diga como que se... Las recaídas, digamos, o reconciliaciones. Sí, como que se empiezan a arreglar. Yo lo he visto harto. Bueno, y puede ser que por eso te decía yo, que es lo que te planteé, el conocimiento de uno y el conocimiento del otro va significando que tengo que ceder para que esto siga funcionando. Y probablemente quizás la presencia no permanente haga que la otra persona se acuerde en las cosas más positivas. Todo el rato, eso es lo que pasa. Sí, pues. Tú de repente decís, quiero que se vaya este concho, se muere. Sí. Ya es domingo, es domingo, está desde el viernes aquí. Llegó temprano, como a las cinco de la tarde, hicimos asado. ¿Hasta qué hora este gol? Y es el domingo, lo único que queréis que se vaya. Y cuando se va, y cuando se va, empieza ahí, igual es bueno. Sí, como si eso pasa. Y el lunes lo dice, buenos días, buenos días, todos los días, todos los días, todas las semanas. Y cuando se va, el lunes le dice, buenos días, mi amor, ¿cómo está tu lunes? Y la weas. Claro, esa es, ¿viste lo que acabas de decir? Claro, claro. Pero eso tiene que ver con ir descubriendo cómo funciona. Y uno se siente mal Y le viene la culpa Y le termina diciendo Te amo Que cuando nos vemos de nuevo Ah, no me querís ver Oye, cuál es tarde Mañana trabajo Tengo que ver Tolerancia Cero Por amanecer ¿Dai vuelta la cuestión? Ay, me voy No, o sea Si quieres, ya, ya Y cuando ya después se va Y está ahí en tu casa sola Acostás viendo las series Ahí te pones buena onda Y es como Ya, y en verdad Qué rico que lo viste Pero qué rico que se fue ¿Cachai? No, porque además Si lo bueno Que Tolerancia Cero Ahora lo vas a los lunas No, pero además Se te olvidó y le podría decir Mi amor, me he echado Un pasito de agua A ver, que se fue Ay, sí Ahí no tenís que entender Que el pan Oye, el ruido Anda, a ver Que esta está afuera Ah, no está Entonces, porque a uno Me tapa la pata Y el combo Digamos las cosas Hay una relación Mega práctica No, eso Es una exageración De hecho Oye, evidentemente Oye, no han sacado La basura No, juega Le diste coño al perro O a los gatos Uno tapa la doméstica No, para mí Sí, saca la basura La mujer en ese fondo Cuando dice Lo he echado tanto de menos No sé si he echado de menos La emoción y el sentimiento involucrado O lo he echado de menos Lo práctico Que tiene un juez en la casa Que lo manda ya a las compras Hoy día No, claro Fui al quiropráctico Yo estaba con un Con un tirón Con un nudo Con un artícolis Que no podía mover el cuello ¿Se acuerdan? Sí, por verdad Y hoy día estuvimos conversando mucho Y me hizo una cosa Mucho sentido Que me dijo Lo que pasa es que el cuello Está entre la cabeza Y el corazón Y cuando tú tienes Ahora me acordé de eso ¿Por qué? Porque cuando te estáis decidiendo Si lo querís O te es práctico Ahí es donde te ponís tensa Y no podís mover el cuello La ve en directo Yo empecé a decir Una reconciliación Lo mío es por una situación En particular Pero ya te decidiste En donde por ejemplo Yo hice una pega Muy importante Y estaba entre Estar con el cai Que no podía Y estar con esta pega Que me quitaba todo el tiempo Bien Cuando está entre la cabeza Y el corazón Y se te pensa el cuello La presión pasaba para allá Es cuando no sabes Qué es lo que necesitas Cuál está bien Y cuál está mal Lo mismo pasa Con las relaciones de pareja Así que si le duele el cuello Ya sabes Hay ocho elementos Ahora entendí todo Hay ocho elementos Fíjate que Para discutirlo Ventajas de ventajas Que tendría No vivir en la misma casa Un matrimonio Pareja O relación que vivía A su tiempo ¿No? Porque no estamos hablando De los que se tienen Bueno También tiene que ver Con que se produce Una especie así como de No saber dónde está el otro Claro Está en la pieza al lado Está en el escritorio Está en el living Está regando No lo verá weás Pero sé que está ahí Está ahí Claro Ahí está Claro Pero si no está ¿Qué está ahí haciendo? ¿Dónde está? Claro ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Entre la aplicación Hay un GPS ¿No? GPS de pareja ¿Sabemos? ¿Cómo? ¿Qué tóxico? O sea Hay gente Que dice GPS más que la clave Claro No Yo Si yo tengo el GPS Y tengo tu teléfono Yo puedo ser exactamente Respecto Que va a ser Donde está tu teléfono Finalmente ¿Cómo se sabe eso? Una aplicación Eso habla O de desconfianza De la pareja O lo hacen muchas veces Las mujeres por seguridad Para saber dónde está exactamente El otro Por si necesito A qué distancia está Parece control Pero también se disfraza Como de preocupación Por el otro Tú debes llegar algo más ¿Qué pasó? No solamente es Dónde estás Sino que Mándame tu ubicación En tiempo actual En tiempo real O la siguiente vez Que se ven Ya pero eso parece Un ataque celos No me veé Pero no tengo idea Si ataque celos Claro Desde la lógica De lo que estamos hablando acá Se lo disfrazan de seguridad No Si te pasa algo ¿Dónde ir? Por eso El tema es que Cuando vives con alguien Como que Uno ya cachamos A menos el horario del otro Y además que Si te ponís de acuerdo Como ya A tal hora comemos Entonces si no llega Obvio que vais a estar Como chuta ¿Qué le pasó? ¿Por qué no me ha llamado? Pero en cambio Cuando no vives juntas Da lo mismo Yo no sé que le llegue a su casa No sé que ahora son sus reuniones No tengo idea Me da lo mismo No estoy ni ahí Entonces Da lo mismo Pero cuando el perico Te manda un whatsapp O te llama Estoy inventando A las 9 y media Habitualmente Entre 9 y media 25 y a las 10 Todos los días O casi todos los días Y resulta que pasa un día Y no te llama a esa hora No llamas Video llamada Al tiro La tóxica Video llamada Inmediatamente Por eso Sin el fondo Pero no hay gas Poniendo un croma verde Acá estoy con mis amigos Como con un fondo verde Así como Como un croma Pero es peor Porque si tenías GPS Y decían Voy saliendo de un camino Y de repente se demora Más de la cuenta Y caché que en el GPS Te indica que está detenido En un punto hace mucho rato Le pasó algo Le pasó algo Exactamente Y tú decías Le pasó algo Quedó un pan En alguna situación Está bien O pasó hechas benzina Algo inventario Pero hoy día en el GPS Se llama Seco Exactamente Por eso No si esta cuestión Está terrible Pero con la excusa De la seguridad Está entalado Por eso No lo sé Pero lo que si te quiero decir Y es lo que apunto yo Es que finalmente Tiene que ver con que Estar en pareja Viviendo en el mismo Techo Te da ciertas ventajas Y la seguridad Y la tranquilidad Que está la persona ahí Claro Pero lo otro Que parece tan Vanguardista O de estos tiempos Que a todas luces Parece que la relación Mejorara sustantivamente También puede significar Ya pero ¿Dónde estará? ¿Por qué te voy a darme Explicaciones Si nos vivimos juntos? Porque la convivencia En el fondo Es un compromiso Que obliga A una suerte De como dije yo Monopolio Es como cuando La mamá te dice Es mi casa Son mis reglas Si tú estás viviendo Con una persona Y comparte en casa O sea obvio Se come a tal hora Por lo menos A ver si va a llegar o no Está simple Es un acuerdo No firmado Pero que está simple Y al no convivir Con esa persona Tú no le podías exigir nada No porque es libre Desde la puerta de tu casa Como no vive contigo Él puede hacer lo que quiera Y esa es la gracia Vaya a saber uno Porque es recíproco No es control Tampoco te puede muy bien a ti Tú también puedes hacerlo Por eso Parece una paranoia No porque tú no Porque tú estás en tu casa Y ponte tú que invitaste a un amigo Y no avisaste Y el otro Llegó Y venía a dejarte una mercadería Y este quién es Este buen Pero si en mi casa Le invito a quien quiero Como lo que me pasó Me da normas de convivencia nuevas No puedes llegar sin avisar Claro Pero como si es tu pareja No, sí Es complicado ¿Cachai? No estoy queriendo confundir No, ahí llegas sin avisar Ahí tenés que ser muy Sí Parece que fuera todo Mil sobrejuelas Pero no lo es Que tienes que ser complicada No, todo Es de No sé si decir No sé si de mala educación Pero uno dice como Oye, está ahí Voy para allá O voy a dejar algo Aunque sea tu pareja de años Y el otro te dice Ay, te voy a dar una sorpresa Porque el otro Podría haber estado No con alguien Pero podría haber estado En pelota paseándose O estaba sentado en el baño O no quería ver a nadie Yo cuando tú Que me cargan la sorpresa Si un día no me quiero levantar Y quiero estar en pijama Estaba comiendo donuts No quiero que me vayan a molestar O por último Si tenés que ir Avísame Pero que lleguen de sorpresa Me caigo Uno está con la ruler Y no quiere que te vaya a ver nadie Nadie Y muchas veces Esas sorpresas Son para tratar de decir Que para cachar Si que está ahí con alguien Sí Ese ya Ese ya Disfrazado de Oh, sorpresa Y quería ir cachando Ese es psycho killer Sí A mí uno me dejó Un mensaje en el auto Cuando fui a ver a mi hermana Y me decía Te echaba de menos En el auto En la casa de mi hermana Cuando le dije que iba para allá Imagínate Atroz Yo si veo que el auto está ahí No le escribo eso Encontraré románticas Pero después Es súper psycho No sé qué pasa O sea, nos vamos a ir a la pausa Pero antes Me voy a charlar para acá Para hablarla de Bantelin ¿Saben por qué? Porque Bantelin nos presenta Su nueva muñequera Para proteger nuestras articulaciones Con tecnología japonesa De traiping incorporado También tiene una muñequera Especial para gamers Con una compresión perfecta Te va a permitir disfrutar Tu día a día En forma segura Las puedes encontrar En farmacias Cruz Verde También en NOB En farmacias En Red Pharma Y en Bantelin.cl Ahí está Ya lo saben Bantelin Nos vamos a la pausa A ver Nos vemos con más Salud por eso Estamos de regreso Salud por eso Les voy a presentar Porque tengo el honor De presentar El verdadero tesoro Del Valle del Elqui Que es pisco republicano Hermosa botella Republicano Es un pisco reservado Triple destilado Hecho con 100% Con una moscatel En dos variedades Roble Colorámbra intenso Y envejecido barrica Especial para tomarlo solo Con hielo O en piscola Y también este moscatel Transparente Mucho más frutal y fresco Especial para cualquier tipo De coctelería Ya lo saben Entonces también Para una doña piscola Como les conto Cada noche Tiene corcho Ahí sonó Y procedemos entonces A hacer la piscola de rigor Que salió ahí Entre los tragos fundamentales Sobre todo en esta época De las fiestas patrias Bueno y todo el año En realidad hay que decirlo Ahí está Republicano Entonces junto a esta piscola Decimos Salud por eso Salud por eso Salud 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 Oye Yo quería comentarle El tema de la receta Que no hay receta Porque mucha gente dice ¿Cuál es la receta? La receta va a llevar 60 años juntos 40 años juntos 30 años juntos Y te van a decir Mira No costarnos peleados Siempre resolver algo Y muchas mujeres dicen Bueno taparle todas las cagas Que se mandó el caballero En 80 años Y dice ¿Cómo? Yo conocí una relación de pareja Y que además Se va estropeando La salud mental Y finalmente se acuerdan De unos De unos deslices Caballeros de hace 40 años Ah te acordáis Y le da no sé cuál Cha cha Y luego Y le dice ¿Quién se acuerda? Yo también Ay como cuando uno sueña Que Guedan hizo algo Que la cagó Claro Sí Se la empiezan a cobrar Porque el caballero No se acuerda De la idea Cortado cuando se acabó Ya por eso Nadie que te diga Que tengo una receta Es aplicable al resto Le funciona a ellos Pero no pueden usarlo Como ejemplo para ti Por eso digo Yo decía Yo creo que lo fundamental Es conocerse a uno mismo Porque incluso hay gente Que la relación de pareja También entra llegándose A ese uno mismo Es decir Por ceder al otro Por agradar al otro Te empezáis a abandonar Y hoy día Estuve leyendo algo Interesante que hablaba No po Si querés que tu pareja Se quede contigo Y te respete Tú tienes que respetarte a ti mismo Y tratar de mantenerte fiel A quien eres Ahora Si eres un buen desagradable Mal comportado No po Estamos hablando De una persona Que cree que Está conforme Y está de acuerdo Con su moral y su ética Pero si es un tipo desagradable Obviamente tiene que cambiar Lo que estoy apuntando Es que finalmente El autoconocimiento Es lo que implica Que una relación de pareja Puede arreglarse ¿Por qué Pancho? ¿Cachai? Tú Y lo hablábamos Que era al revés Uno se va poniendo más rígido Con los años Y menos flexible Que lo que tiene Al principio Una relación de pareja Y es como lo hablábamos Una vez contigo Aquí nos adaptamos Aquí nos arreglamos Oye Igual es desordenado Yo te ordeno la ropa Uno es como más inostente Hay uno que tiene que ceder Que es uno finalmente Que tiene que ceder Y es el que después Termina choreado O peor Lo abandonan igual Y se pasa la culpa Lo di todo y perdí Te quisieron cambiar Por completo Cambiaste En sus Bien dicho Cambiaste Porque uno cambia como Adaptarse Así como por fuera Nomás Te adaptaste A lo que ella quería O que se yo Y después te terminan dejando Porque lo que ella quería No eras tú Era algo que ella quería Producir Bueno por eso Porque además al cambiar Dejaste de ser tú Y entonces dice Hace caso en todo Y pierde la admiración Y otra cosa es mejorar Y otra cosa es cambiar Es poco atractiva Una persona que está 100% disponible para ti Que tú le decís No quiero hacer esto Y va y lo hace O que si como ¿Dónde almorzamos? Elige tú mi amor Toma alguna decisión en tu vida Y ponte también ¿Cachai? Porque si no De verdad que te aburrís Si compartes una habitación De hotel con amigas También compartes Un baño Un espejo Un secador Un lavatorio Mejor un Airbnb Mejor más espacio Bueno en la relación de pareja Yo creo que es tan complicado Yo creo que es tan complicado Un saludo Un saludo Es tan complicado Un saludo En la relación de pareja Gracias. 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 con tus regalos, que no, es que te mueriste porque tienes que jugar con tu regalo y ya, que estás sin comer encima cuando le dan color, como que va a ser increíble pensando en que me regalaron una bicicleta y quiero, bueno pa ti voy, abro la maleta la maleta venía sin seguir, era pa pancho era sin seguirla la parte donde le hacía así a la parrilla ya la manivea pero le dije, espérate donde está la otra parte la otra parte le pregunto no, eso ya bueno, tú tenés que ver ahí si querís, porque hay que pero hay que hacer un embotrao hay que hacer un me lo vayas a regalar tú si, lo que pasa es que atao, atao en fin, vamos a la pausa el café, los que saben disfrutar la vida la marca de café más famosa y tal es que llegaste a tu casa para que puedas preparar el café que te merece reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición encuentra el café House Run en www.europasecreta.cl o visitas a la tienda física que está en Puerta del Sol 180 Las Condas vamos al corte, ya regresamos con más saludos muy bien, si eres cliente de televisión BTR tienes el poder porque tienes incluido Prime Video sin costo adicional para que disfrutes el estreno de la nueva temporada El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder contrata el doble pack premium de BTR por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses y no te pierdas este increíble estreno BTR, nunca dejes de descubrir muy bien, llegamos al final nos queda mucho más que agregar no, sí, oye, escúchame ¿qué? en síntesis y como corolario como moraleja que finalmente no hay receta la razón de pareja se construye entre ambos y si a alguno le funciona estar juntos o separados distantes da lo mismo comunicación sí también ponese de acuerdo lo que te gusta hay que decirlo y lo que no te gusta también ojalá desde el principio ahora hay que mirarlo y no da por hecho muchas cosas claro por ejemplo a ti, Javier ¿qué no te gustaba antes y ahora te gusta? dejémoslo ahí vamos a a encontrarnos mañana nuevamente en serio por eso porque la respuesta puede ser muy larga no crees que estoy censurando ya ¿en serio? a la pausa no, perdón despedimos gracias que no estés bien hasta mañana no, no, no la respuesta puede ser muy larga a Panchito le gustaba y ahora a dormir juntito escuchadita y ahora ya por qué no bien